Bien, continuamos con el desarrollo de este espacio, Marco, de referencia. No es martes, pero es miércoles, por ende, vamos a conversar con la fuerza del pueblo como cada semana. En esta ocasión nos place recibir a una amiga, pero también a una mujer que está haciendo política de la buena y está calando, pues, en todo lo que es el ambiente político-social de nuestro país. Me refiero a la miembro de la dirección central de la fuerza del pueblo, Margarita Feliciano, quien también aspira a ser diputada por la circunscripción número uno del Distrito Nacional. ¿Cómo estás, Margarita? Bienvenida. Hola, Lenny, un placer para mí que me invitaras nuevamente a tu programa porque ya he venido unas cuantas veces, pero tenía tiempo que no me invitabas y me encanta ser entrevistada por mujeres empoderadas como tú. Así es, así es, y a mí me fascina también porque pienso que tú tienes todas las características que debe tener hoy día la mujer. Política madre, mujer de familia, cabeza de familia, pero también que está haciendo política, joven por demás. O sea que hay una serie de condiciones que se juntan en tipos que son ideal para lograr cosas. Y a propósito de háblame iniciando la conversación, háblame un poquito del partido, cómo va en este proceso de crecimiento y además súmale tus aspiraciones a ser diputada y cuáles son los deseos que tú tienes para tus votantes. Bueno, déjame decirte que el partido está cada vez mejor. Hemos crecido como la espuma, como dicen, y ya vamos rumbo a los dos millones de nuevos miembros en el partido. ¿Y eso es verdad, Margarita? ¿Por qué yo me da cuenta que dice que no? Bueno, ya tenemos en el padrón. ¿Es comprobable? Sí, claro que sí, porque lo que se entrega en la junta es comprobable y ya tenemos, ya entregamos en la junta un millón quinientos mil, que fue la primera meta de lograr el millón quinientos mil y ya está registrado en la junta. Entonces ahora vamos, lo pudimos lograr un poco más de un millón quinientos mil. Pero cortaron ahí, ¿verdad? Bueno, cortamos ahí y como dijo el presidente Leónel Fernández, el excedente se lo vamos a sumar a la nueva meta de lograr los dos millones. Y en eso estamos trabajando, saliendo a las calles, conversando directamente con el pueblo, porque este partido nació del pueblo, nació de la defensa de los derechos de la constitución y de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Y en eso estamos fortaleciendo el partido directamente y cara a cara con ese pueblo dominicano que pide, que pide a gritos que vuelva el doctor Leónel Fernández por la situación que estamos viviendo de crisis actualmente. En cuanto al crecimiento del partido, pues ya eso no hay duda que ya somos un partido, yo me atrevería a decir el partido mayoritario ahora mismo, que lo vamos a demostrar ya después de las elecciones, con el sufragio de los electores, porque no solamente votarán por el doctor Leónel Fernández, miembros del partido, sino también personas apolíticas que lo que buscan es una persona con capacidad que pueda liderar el país, que pueda administrar lo que estamos viviendo actualmente, la crisis actual, que no vemos que este gobierno en el tiempo que tiene ya ha logrado mejorar la situación, porque este gobierno habla, Lenny, de mejorar, de que la situación está mejor, pero lo ve en base a la economía, no lo ve en base a, de una manera humanitaria, porque hay muchas familias dominicanas que ni siquiera ya están comiendo las tres calientes, como dicen, no, no, yo he hablado que estoy en los barrios y con relación a mi candidatura, también he estado conversando en los diferentes sectores de bajos recursos de la circunscripción número uno, y da pena escuchar esas familias que dicen que ahora nosotros lo que tenemos es que hacemos dos comidas, desayunamos y venimos a comer en la tarde para que pueda esto ser como prácticamente comida y cena, porque ya no podemos, los recursos no nos dan para lo que pican el día a día, porque ni siquiera tienen un trabajo formal, no les alcanza para hacer las tres comidas al día, y da pena escucharlo. Y que a propósito, Margarita, de ese crecimiento, este mismo crecimiento, pues según la Galo, pues hay un porcentaje increíble sobre los sesenta y siete y punto por ciento que piensa que ese crecimiento del cual tú hablas, pues beneficia a los ricos, o sea que entonces para los pobres como que no crecieron. Claro, como una persona de pocos recursos va a poder aceptar que nuestra economía ha mejorado, cuando no ha mejorado la economía de su hogar, cuando no hay más comida en la mesa de su casa, no hay más servicio de salud, mejor servicio de salud, no hay mejor, no se puede llegar ni siquiera a lo que son los medicamentos de alto costo, teniendo nosotros una gran cantidad de personas que padecen enfermedades catastróficas, que pueden conseguir el medicamento un día, pero entonces al siguiente mes ya no lo tienen, y esto es como si no lo hubiesen podido tener nunca, porque los médicos saben, y todo el mundo sabe que para poder llevar un tratamiento efectivo de una enfermedad catastrófica, tiene que tener un tratamiento que sea constante, que no pueda ser, hoy tengo el medicamento, y que en dos o tres meses puedo conseguir el resto, esto no funciona así. Y que a propósito, y ni siquiera en Margarita enfermedades catastróficas, yo le voy a sumar a eso que tú estabas diciendo, es un ejemplo en carne viva, mi madre tiene, se le detectó líquido en las rodillas, y hay que comprar unas inyecciones que una sola cuesta 135 dólares, o sea, yo inmediatamente vine a la mente, un pobre que ni siquiera haciendo lío, que no tenga que ni siquiera quien le preste nada, que no tenga una tarjeta de crédito, como es la realidad de un pobre, ¿qué le va a hacer? Quédase con su líquido en las rodillas, y que esto al final haga el efecto que va a ser un cáncer, lo que sea, pero no va a poder. Y hoy en día, Lenny, ni siquiera los que tenemos cierta holgura económica para poder resolver esos servicios de salud, ni siquiera los seguros tenemos para que nos están ayudando, o sea, que ahora mismo tenemos una inseguridad social, que no tenemos inseguridad para salir a la calle, tenemos inseguridad cuando nos enfermamos, porque hasta lo que tenemos seguro no podemos contar con un seguro, porque cuando tú vienes a ver la diferencia que te están cobrando, si es que te lo toman, porque es difícil que te lo tomen en alguna clínica o hospital, entonces eso es, ahora mismo estamos viviendo en una situación muy difícil en el que el ciudadano y la ciudadana se sienten prácticamente solos, desamparados. Y a propósito de salud, Margarita, eso me anima a preguntarte, ¿qué te parece? ¿Cuál es tu impresión acerca de esta noticia que gracias a un medio de comunicación, porque esto hay que resaltarlo claro, porque tal parece que la primera intención de parte de las autoridades de salud o de ese hospital, me refiero a San Lorenzo de los Minas, la maternidad, fue ocultarlo y gracias a un medio de comunicación pues salió a relucir unas 34 muertes de recién nacido y que ahora pues tal parece que la suma se eleva a 72 y nadie aún, ninguna voz oficial ha dicho los reales motivos por lo cual ocurrió esto, ¿cuál es la impresión que tú tienes como madre, mujer que eres? Mira, como madre, como mujer, como ciudadana, eso es devastador, porque hablar de la muerte de 72 bebés es mucho, es mucho, hoy en día no se puede, o sea, es como vivir, está bien que estamos en un país que no podemos decir que somos desarrollados, todavía somos subdesarrollados, pero hoy en día, en estos tiempos, decir que murieron 72 bebés en un hospital del gobierno, eso es inaceptable y no es la primera vez, yo entiendo que este gobierno, tanto Salud Pública como Senasa, como el presidente de la república, que es el principal rector, administrador, el principal supervisor de todas las actividades que le toca, le corresponde hacer a cada ministerio, a cada dirección, es el primero que debe de mandar a investigar qué pasó ahí, es el primero que debe salir y dar una explicación, no solamente a aquellos padres de esos 72 bebés, sino también al pueblo dominicano que está consternado con esa situación, de identificar dónde estuvo el error y hay, y es tiempo de mejorarlo, porque eso, esas muertes son causadas por negligencias, donde debe de haber mejor servicio de salud, mejor atención, atención humana, señores, hemos perdido la humanidad, el sentido humano de las cosas, ya los médicos, lo que preguntan es que me pagan poco, que cuánto me van a dar, ya son clientes, acuerda, recuerda, no son pacientes, son clientes, y tienen la mayoría sus consultorios privados, entonces lo que van a esos hospitales públicos, esas poncharias, hacer tiempo, porque entienden que no le pagan lo necesario, pero ¿dónde está la parte humana? ¿dónde está la parte humana, señores? Eso hay que rescatarlo, hay que rescatarlo, y eso es una, ¿qué le digo? Eso no es solamente del gobierno, sino también está en el ser. Sí, pero cuando el ser humano no reacciona de forma de vida, como en este caso, ahí está la autoridad, porque si no le pagan lo suficiente, si ese es el motivo, pues usted cumple con su responsabilidad, o deja el trabajo, no puede hacer cosas antiéticas, inhumanas, porque usted no cobra bien, en caso de que sea así, pero en sentido general. Sí, pero también está la parte de la institucionalidad, las infraestructuras, los servicios. No, es que los servicios, porque la realidad de los hospitales en nuestro país, ya yo decía en el día de ayer, que aquí acude a un hospital quien no le queda de otra, porque es que en las condiciones en las cuales se atienden, si ustedes se ven la necesidad de practicarse una cirugía, un internamiento, eso es terrible. No tienen insumos, no tienen insumos. O sea, yo creo que es algo que hay que prestarle la vida de atención. No tienen insumos, inclusive pacientes que llegan a esos hospitales públicos por falta de insumos, tienen que decirle al paciente que tienen que salir a la farmacia a comprar gasas, jeringuillas. O sea, que esas son realmente función de salud pública, de mantener esos hospitales equipados con los equipos necesarios, modernizarlos. No hace mucho se habló de que el gobierno le iba a facilitar un préstamo a los, a las clínicas privadas, para mejorar sus equipos, modernizar sus equipos con una baja tasa. Entonces, yo eso lo critiqué, Lenis, en aquel entonces, porque yo decía, yo decía, cómo el gobierno le va a dar facilidades a la clínica, a las clínicas privadas, que se lo ganan todo, porque son carísimas, y los que van ahí son personas que pueden pagar, no personas, porque con seguros privados. No es que sin dinero no te reciben, te dan unas implicaciones, no sé, ni qué decir para no atenderlos. Y no sabemos, Lenis, en qué quedó, no sabemos en qué quedó ese préstamo, se supone que se les dio. Entonces, yo decía, bueno, está bien, me dice una vez una persona del PRM, claro, dependiendo su espacio. Por supuesto. Que, bueno, es un préstamo, no es que se lo está dando. Yo le dije, ok, es un préstamo, pero si le vas a dar un préstamo al sector de salud privado, habla de que esos intereses que va a pagar el sector de salud privado, lo vamos a utilizar para mejorar el sistema de salud público en los hospitales públicos. Si es que es verdad, porque ¿a quién le consta que eso ha sido un préstamo, no un pago a revisar algún apoyo político? Cumplen con anunciarlo, porque es obligatorio, pero después ya todo lo tapan. Todo lo tapan, es como tú acabas de decir, que gracias a un periodista que sacó esto a la luz pública de los fallecimientos neonatales en Los Minas, en el hospital de Los Minas, pudimos darnos cuenta de esto, pero se está utilizando mucho de que los medios se callen. Entonces, nosotros, yo le pido a los medios de comunicación que seamos responsables porque somos todos ciudadanos y ciudadanas. Bueno, Margarita, eso ha sido un poco. Y vamos a sacar a la luz pública todo lo que esté mal. Los millones de pesos que se le están dando a algunos medios de comunicación, olvídate que no te van a hablar nada malo del gobierno. Eso puede jurarlo sobre una piedra. Es lamentable, pero es así. Margarita, hablabas de inseguridad. Ese es otro de los temas que está preocupando a nuestra sociedad. Y a propósito de esto, también ocurrió un hecho lamentable. Una niña de apenas unos 14 años, me parece que en Los Guandules, pues resultó muerta por causa de un tiroteo. Nos imaginamos que entre bandas, gente que tiene problemas por cosas ilegales. ¿Qué tú crees? ¿Cómo anda el tema de la seguridad? ¿Tú crees que realmente el gobierno pueda salir a flote con toda esta situación? Mira, yo lo que pienso, Lenny, que si el gobierno no logra crear una estrategia de seguridad, se le está yendo de las manos. Hoy en día, cada vez tenemos más miedo de salir a las calles. Inclusive, uno oye el sonido de un motor y ya uno piensa que es un atraco. Se ponen atención seguido. A mí misma me ha pasado que yo voy saliendo del vehículo y escucho el sonido de un motor sin ver por dónde viene. Vuelvo y entro y le pongo seguro hasta que ese sonido se vaya. Eso es lo correcto, preservar tu vida. Entonces, realmente es lamentable que en este país tan hermoso, donde todo el que viene y visita quiere quedarse, se dañe esa imagen por la parte de la inseguridad. Entonces, el presidente Abinadel había hablado, siempre ha hablado de estrategias de seguridad ciudadana, pero no se ha visto. Dicen, porque todo por la boca puede salir, el presidente puede decir lo que quiera, pero la realidad es otra. Puesto que en sus discursos siempre dice que ha mejorado la seguridad, pero nosotros que vivimos el día a día, sabemos lo que es cierto y lo que no. Pero andamos con un guardaespaldas, ¿verdad? Armados. No, si yo digo que nosotros, los que estamos presos somos nosotros, las personas honestas y las personas serias, porque nosotros tenemos que tener seguridad en la puerta. Tenemos que tener rejas en las ventanas y en las puertas. Hasta el tope. Entonces, los que andan sueltos y libres son los delincuentes. Así es, así es. Margarita, antes de culminar esta entrevista, vamos a hablar un poquito de política que ya, pues, aunque la Junta no ha dado este tiro, ¡paf! ¿verdad? De inicio, pero lo cierto es que cualquier actividad que se haga con cualquier objetivo, pues, se interpreta como un proselitismo político y, pues, la fuerza del pueblo no escapa. Antes de preguntarte cómo andan los aprestos de cara a este proceso de febrero del año entrante, en qué está la marcha que ustedes han programado, propósito de todas estas situaciones, para el primero de mayo. Bueno, realmente todavía no he tenido... ¿No se ha terminado de cuajar eso? No, todavía no nos han dado información sobre eso. Sí se está trabajando, como ya tenemos las elecciones municipales, que son las primeras, sí se están trabajando con los candidatos que van a regidores y alcaldes. Ya se dio un plazo para definir lo que van a ser los candidatos, los aspirantes a candidatos. Las reservas de los partidos. Exactamente, tenemos, todavía no se sabe cuál es la forma de elección que va a adoptar el partido en los diferentes ámbitos, puesto que sí se aprobó, que puede ser por... Cualquier modalidad, ¿verdad? Por cualquiera de las tres modalidades que... Que pide la ley. Que pide la ley, pero cada modalidad dependiendo del resultado. Porque, por ejemplo, en la circunscripción número uno, estaba yo sola como única mujer aspirando a la diputación de la circunscripción número uno. Todos los demás eran hombres. Entonces, ahora entró otra compañera y somos dos, pero todavía estamos dentro de la cuota. De la cuota, sí. Entiendo que si no se inscribe otra fémina, pues no tendríamos que ir a elección interna. Y sería, entonces, seríamos confirmadas en asamblea. Todavía esos temas no nos lo han dado porque estamos en el momento de la organización. Exacto. Para saber cuántos candidatos contamos en las diferentes áreas. ¿Y cuál es la percepción que tú tienes acerca de cómo van los aprestos a propósito de las alianzas? O sea, hay conversaciones, tal parece, con el PLD, pero veo algunos actores todavía diciendo que no es tiempo, a pesar de que la Junta ha sido muy clara. Inclusive ha emitido ya, ha transgredido a los medios de comunicación cuáles son esos plazos específicos. Se habla de junio, por lo que, inicio de junio, por lo que solamente se tendría lo que resta de abril y mayo. Entonces, ¿cuál es la percepción que tú tienes? ¿Cómo van estas conversaciones? Bueno, yo lo que pienso es que todavía hay tiempo para pensar en las alianzas. Una alianza se puede dar hasta una semana antes del plazo. Ahora mismo el partido lo que está concentrado es en el fortalecimiento y crecimiento todavía, porque todavía tenemos que cumplir la meta de dos millones de miembros y ya vamos cerca. Y realmente estamos, el presidente Leónel Fernández está juramentando prácticamente todos los días a nuevos miembros que integran, que vienen a la fuerza del pueblo desde otros partidos de oposición. Tanto del PRM como del PLD. Entonces, independientemente de cualquier alianza, como quiera, nosotros seguimos sumando día a día. Y cuando llegue el momento, si es necesario tener esa alianza con otros partidos, pues ya se anunciará más adelante. Recuerden que en política se hace lo que conviene y lo que conviene siempre será lo que conviene al país y a los ciudadanos. Qué bueno. Margarita, pues se nos culminó el tiempo. Agradecerte la sintonía, si quieres. Sí, otro día me tienes que invitar. La visita. Otro día me tienes que invitar como candidata ya a diputada de la circunscripción número uno. Claro. Tengo muchos proyectos humanos, sociales, porque esa es la parte de la política que me gusta, que me mueve y me motiva. La parte humana y la parte social. Buenas ideas, buenas ideas para llevar al Congreso, sobre todo acerca de la familia, la sociedad, que hace tantas palabras. Sí, es que yo soy de las que dice, Lenny, que tenemos todas las leyes. Eso de proyectos de ley lo tenemos todo. Los que tenemos una cantidad de leyes obsoletas, que lo que tenemos que adecuar a los nuevos tiempos. A los tiempos. Y concentrarnos en los proyectos de índice ya social, de índice humano. Qué bueno. Bueno, pues la cita está ya pautada, ¿verdad? Para cuando ya sea formalmente candidata, pues venga por acá a llevarle esa propuesta a la gente. Gracias. Gracias a ti por la invitación. Qué bueno. A ustedes también las gracias por habernos acompañado. La invitación a que mañana hagan lo propio en otra entrega de este su espacio, Marco Terceres.